Hola muchachos, estamos aquí en el spot en la sección de cómo se hace en nuestra academia de skate online Hoy les vamos a enseñar cómo se hace el Olli El Olli es el truco básico, es el primerito que tienen que aprender para poder hacer los demás trucos De ahí sale el frontside, backside, todos los slides Recuérdense que estos tutoriales son para principiantes Para Mara que está empezando a patinar sus primeros días, etc, etc, niños, etc Mara que no sabe de nuestro mundo del skateboarding Para eso estamos haciendo estos tutoriales para que conozcan todo nuestro mundo del skate Recuérdense en seguirnos en redes como el Spot SM También en nuestra tienda en línea, elspotsm.com Donde pueden encontrar todo lo que tiene que ver relacionado con el skateboarding Desde patinetas, tablas, skateboards, trucks, longboards, cruisers, bearings, llantas, etc, etc, etc Muchos nos preguntan cuánto tiempo llevan a aprender un Olli Pues realmente esto es de práctica, práctica, práctica Puede tomar meses, puede tomar años hasta perfeccionarlo Pero no hay que dejar de practicarlo ya que es el truco base para todos los demás trucos Así que no se desanimen, síganlo practicando y practicando hasta que lo tengan perfecto Y aquí les dejamos el tutorial para que lo aprendan bien Como consejo, es la primera vez que estás empezando a hacer el Olli Te recomiendo que lo hagas parado, o sea sin movimiento Para que puedas empezar familiarizarte con la patineta Cómo pararte encima, cómo poner los pies, etc, etc La posición de los pies es de la misma forma para Goofy o Regular En este caso yo soy Goofy Los vamos a hacer con el pie derecho adelante Para empezar a hacer el Olli Tienes que agacharte en forma vertical hacia abajo Para empezar a hacer el Pop Si no sabes qué es el Pop Puedes buscar en los otros tutoriales que tenemos en cómo se hace Qué es el Pop y cómo aplicarlo El pie de atrás va en la tail, bien en la orilla Como puedes ver en la imagen Y el pie de adelante va atrásito de los tornillos Un poco atrás de los tornillos Mientras más alto querés hacer el Olli Tienes que poner un poquito más atrás el pie de adelante Pero es por algunas pulgadas, no es mucha la variación En este caso como estamos en flat, o sea en el piso Yo estoy poniendo el pie un poco abajo de los tornillos De ahí con el pie de adelante deslizas hacia la nose Para levantar con esa fuerza que estás ejerciendo con el pie Hacia la patineta Y eso hace que empiece a levantarla El pie de atrás lo tienes que levantar rapidísimo Antes de que empiece a subir la tabla Para que le des tiempo a que levante la tail Eso nos ayuda a que quede totalmente recto en el aire Porque no se ve bien, por ejemplo Si la nose queda muy arriba y la tail queda muy abajo Como muy inclinado, lo ideal es hacer el Olli en el aire recto Totalmente recto Ya después de que lo aprendiste en flat o en el piso Sin movimiento, podés empezar a probarlo ya en movimiento Esta es la posición que tenés que hacer en movimiento Primero lo jalás con el pie recto, el de adelante Y ya te subís a la tabla y cambias el posición a Olli Y ya podés empezar a practicarlo en movimiento Te aconsejo que empieces primero a saltar líneas Empezar a saltar cositas pequeñas En lo que vas agarrando práctica Y ya después de eso ya podés empezar a hacer gradas Encercadas, etcétera, etcétera, etcétera Y recuerden que nosotros recomendamos la marca Black Revolver 100% guatemalteca Hecha en Estados Unidos bajo los estándares internacionales de skateboarding Marca recomendadísima para que puedan patinar Y empezar a patinar también de una vez Totalmente profesional Así que ya saben, lo pueden encontrar en el spot Y en spotsm.com, en tienda física Los esperamos siempre, ya saben Nos vemos en las calles patinando, pues buzos